Posición en la partida 11. Eliminaciones 2. Seguimos subiendo. A ver que se puede subir, pero uff. Invitación de Rubén. ¿Alguien sabe quién es este tío? Rubiu. What? Hola, hola, hola. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Y tú? Sin responder. ¿Y tú? Bien, pero claro, estoy viendo que quería echar unos arranques del Fortnite, pero veo que solo se pueden dúos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo han puesto para que juguemos juntos. Pues habrá que hacerlo, ¿no? Entonces... Porque claro, tú sin construcción full, ¿no? Como debe ser. Sí, pero podría probar con también. Con es injugable. O sea, yo vengo y no me... Vale. ¿Por qué te has cambiado el nombre? Pues Agustín me lo ha elegido hoy y ha elegido este, que bueno. Pero cuando cambias el nombre, ¿el código de creador también se te cambia o no? No, no, cabrón, cabrón. Sigue siendo 10 Greece en la tienda. Vale, vale, entiendo. ¿Te puedo explicar mi nombre? Porque así a simple vista no lo entenderás, ¿no? Vale, explícalo. A ver, yo me llamo David Canovas, de DNI, entonces sí lees rápido mi nombre. Ah, lo de David lo sabía, pero lo de Canovas, ¿no? ¿Y te has metido en rango a ti? ¿Tienes ya rango o no? Claro, al jugar conmigo es como si tú tuvieras mi rango, porque pilla el máximo del grupo. O sea, que vamos a jugar contra Peña, que es Platino 2. O sea, realmente me han metido mitad de tabla. Sí, estás como por ahí por la mitad de Platino. Ah, Agustín, ¿dónde lo has metido? En Platino también, ¿no? También, también. O sea, yo creo que nosotros, por jugar mucho, yo creo que ya nos mete a todos aquí. Tiene en cuenta como todo lo que has hecho en Fortnite, ¿no? Ah, el juego contará también con todo tu nivel, tus horas de juego y eso. Contará también que ganaste tu propio torneo, matándome. Claro, claro, claro. Que te maté a ti, es verdad, claro. Este tipo de cosas suben mucho Elo. O sea, puede ser que te metan en… Elo y ego, las dos. En diamante. También te digo, que te metan en un rango bajo es mejor, porque así mola. Y te vicias y subes. Si te meten en Platino, ahora mismo está un agente que bueno, bueno, chicos. Pues yo me he echado a una, ¿eh? Si quieres. ¿Te imaginas que decimos todo esto ya cuando jugamos? Sí, sería rarito. Yo creo que si ganamos una, nos tiene que dar una cantidad de Elo de la hostia, ¿no? Para que te hagas una idea, Agus y yo no hemos podido ganar en este Elo. ¿En serio? Hostia. A ver, este pico no es de gente mala, entonces… Raro. Marca tú, ¿eh? Donde te guste. Yo siempre caigo aquí y triunfamos. Vale, o sea, en un lugar en el que no hay absolutamente nada. No, sí, sí, hay bastante luta aquí. Ah, vale, perfecto. Y claro, aquí no meten bots, ¿no? No, no, aquí es imposible que haya bots. Bueno, a ver, estás tú, pero… Pues que te matara un bot en el torneo duro, ¿eh? Es que un bot me gana una partida del torneo, chicos. Vale, no ha venido nadie, puta madre. Te lo digo, esta es la mejor zona de loot, ¿eh? Ya pillamos todas estas cajas. ¡Ah! Coño, chaval. Qué puto susto, loco. Eh, derecha, derecha. Está, está, está cracker, está full cracker. Estirando mucho, estirando mucho. Muerto. Buena. Me he metado a la casa a curarme, ¿eh? Sí, 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 curate. Yo también, yo también. Mira a alguien volando, ¿eh? Creo que son snipers, cuidado. Aquí, aquí, me cago en Dios. Hola, chaval. Hola, le veo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. Que venga, que venga. Boom. 30. 114 está. ¡Lol, lol! ¡Buenas! Vamos. Estoy súper low, ¿eh? Súper low, vienen más, vienen más. Vale, vienen más, vienen más, vienen más. Vienen más, vienen más, vienen más. Vienen más, vienen más. Vienen dos. Estoy súper low, ¿eh? Súper low. Los he tocado. ¿Tienes algo de cura para mí? Sí, toma. Joder, no. ¡Ah! ¡Fuyó hasta me cura! Toma, toma, toma. A mí no habrá tiempo para curarme, ¿eh? Si tuviéramos... ¡Arriba, arriba! ¡Eh, quita! Le di 17. Me calientan la espalda. Qué mal. Cuarto. ¡No tengo... ¡Lol! Me he quedado sin balas, tío. ¡Ay, mierda, tío! He pariqueado, ¿eh? Me he puesto nervioso, tío. Vale, ¿qué rango te dan? A ver. Me van a dar... Continúan, a ver. Hostia, a mí me han quitado porcentaje, tío. Me han quitado porcentaje. Sin rango. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale, subiós! ¡Oro! ¡Oro 3! Bueno, vale. Para haber matado a uno y tal, no está mal. ¿Qué porcentaje? 80%. O sea, que una más y consigo Platino. Escucha, si hacemos una partida buena, claro, subes a Platino. Sería la hostia. Sí, pero joder. Qué rabia, tío. Es que uno de los streamers aquí puede ser una locura, ¿eh? Lo digo. No es normal que hayan venido. En plan, no había nadie y de repente había dos equipos que han venido ahí, ¿sabes? Sí, las casitas, la verdad que un poquito tal. Bueno, no lo sé. Márcame, Kruk. No, marca tú, marca tú. Vale, pues entonces intenta landear bien aquí. Que eres Platino. Que es mi sitio favorito. Ya, es verdad que al ser mayor rango tengo que ordenarte. ¿Esto es tu sitio favorito? ¿Esto es horrible, cabrón? No, porque hay una cosa que nos meteremos juntos. Ah, vale, vale. Ya sé lo que dices. Eh, cae un equipo, eh. Cae un equipo. Me cago en 10. ¿Qué coño hacemos? Pilla arma, pilla arma y matamos. No, no, no. No puc, no puc. Oh, fuck, la katana. Mierda, mierda. Pillo coche y me piro, eh. Pillo coche y me piro. No, no, no puc, no puc. Oh, fuck, la katana. Mierda. Vámonos, 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 vámonos. ¿Tienes coche? ¿Tienes coche? Sí, sí, estoy detrás tuya. Joder, han caído justo ahí. Pero ¿cómo que? Ya, tío, es que yo he caído mal. Porque soy malísimo. Soy Platino 2 de mierda. Uf, estoy como tenso, eh, en estas partidas. No notaba esto desde hace mucho tiempo, tío. Pero también mola, también mola esa tensión. Sí, sí, me gusta. Vamos a lootear aquí lo de estos soldados. Ah, te disparan. Vale. Creo de aquí, coño. ¿Estás bien? Sí, sí, tranqui, tranqui. Son los soldados. Ah, vale, vale. Tienen como mucha precisión, ¿eh? Los fans. Están en rango diamante estos. Son bastante irreales. ¡Eh, aquí hay peña, peña, peña real, peña real, peña real! ¡Hostia, me funaron, chaval! Me tenía que haber tirado escudo ahí, eh. Estoy jodido. Estamos muy raros, eh. Me cuidan a mí. Se viene. Se viene bajada de rango. ¡De verdad! ¡Voy a ir a oro directo! Pero este sitio es base raro para caer. No, porque hay que caer justo en el camión. Te pones a 200. Bueno, voy a bajar de platino 2. Me parece impresionante. ¿A ti te han bajado de rango? ¿Cuánto te han bajado? A ver, a ver, 68% a... Creo que estaba antes a 80% y me han bajado el 68% de oro 3. El siguiente sitio lo elijo yo, ¿vale? Tengo una idea. Tengo una idea. Vale. Voy a hacer lo que hice en el torneo. Qué mal que he caído. Qué asco. Yo soy bronce. Pero creo que llegamos bien, ¿no? Voy a pillar el coche. No hay nadie más, no hay nadie más. Qué bien este lugar de katanas. Vente aquí ahora. Eh, azul, ¿eh? Sí, es que ahora está el azul. ¿No has jugado con el azul? Sí, sí, sí. He jugado, he jugado. Pero pensaba que aquí siempre la enamorada. Vale, no te cures, ¿eh? No te cures. Vale. Ah, aquí hay un camión, ¿no? Sí, sí, por eso. Qué buen spot, Rubius. Estoy jugando. Voy, ¿eh? Vale, aquí lánzate con la granada. O sea, con la katana. Y lo rompes. No, pero a las hojas, animal. A lo bambú. Ahí. Pero este tío, ¿por qué sabe tanto? Juego mucho fuera de stream. Avancemos, capitán. Con este y katana triunfamos, ¿eh? A ver, yo veo difícil que ahora mismo nos elimine a alguien. 68. Jugamos en plan full rateo, entonces. Intentamos lutear un poquito, pero... Literalmente a por la victoria magistral, ¿eh, chavales? ¿Ahora es cuando ya sale la isla? No. Bueno, voy a ir un poquito de esta tiburina, ¿eh? Voy, voy contigo, voy contigo. Pillamos este geyser y volamos hacia adelante. Vale. Si he morado, no. Hay gente aquí, lo he escuchado, 100%, utilizando... He pillado, ¿eh? Nos escondemos, nos escondemos. Ahí arriba. Buah, chavales, cuidado, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos con las katanas? No, no, no. Ah, tienen bot, tienen bot, eh, tienen bot. Cuidado. What? No parecen tan buenos. Voy a curar, ¿eh? Son buenísimos. ¡Hola! Pero, LOL. Dan dos golpes, tío. Sí, la peña con la precisión es... ¡LOL! ¡Un escándalo! Pues piro... Pero esto que... Nada, nada, jodeamos, ¿no? En plan, jugamos ratas. No hay que pelear, chicos. Ojo que viene, ¿eh? Que viene, que viene, que viene. Saca una escopeta, ¿eh? Pero, ¿cómo estaba viendo uno viniendo y dos disparando atrás? Acabo de alucinar. Vienen, vienen, vienen. Están viniendo, están viniendo. Sube, 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 sube. No, no se van. ¿Pero qué está pasando? ¿Son tres? No, que son tres, son tres. Claro, es que son tres. Son tres. Yo me piraba, ¿eh? Que les den por culo. No, claro que nos vamos a ir, pero ¿qué sentido tiene esto? Me cago en... Viamos coche, viamos coche. Llevan un NPC. No, pero es que además del NPC había otro. Había otro, había otro. Sí, aparte del bot había otro, ¿eh? No era el bot. De verdad, ¿qué es esto? ¿Ejército? Se va a liar una ahí arriba, tú. Se va a liar, que flipas. Tenemos que intentar subir en verde con los ganchitos, con... Vale, rift, rift. Vamos a buscar portales, portales, portales. Gancho de katana, ¿eh? Pílalo a tu primero, pílalo a tu primero. Sube. Vale, vale. Yo voy con la katana, ¿eh? Me la pela. Boom. Boom. No llegó. Somos los primeros, ¿eh, Rubén? Vale, vale, vale. Vete pillando el este. Estoy pillando, estoy pillando lo bueno. Tú, 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 que lo conseguimos, chaval. Si conseguimos esto, vamos a ganar la puta partida, ¿eh? Te lo digo. ¿Tú crees? En plan, te sale la win directamente. Yo cuando tengo esto, siempre gano, tío. Ah, vale, vale, vale. Esto sí. Vamos, 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 vamos. God. Y tenemos que jodear esta zona ahora, ¿eh? Que nadie más pille que unas legendarias. Escucha, yo llevo cuatro sorbetes, el fusil y la escopeta. Es God combo. 21, ¿eh? Se ven cositas. Vámonos. Tú, tú, nos están disparando desde el circuito, ¿eh? Entonces, ábrete un poquito hacia la derecha. Arbol, árbol, árbol. Solo quedan 19, ¿eh? Para de contar a la gente que quiero. No, 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 no. Gente aquí, gente aquí enfrente. Esto de motiva. Voy. 57, 114. Me dan. No, cuidado, sándwich, ¿eh? Cuidado, sándwich. Sí, me meto en un arbusto, ¿eh? Puede ser que haya mucha peña. Hay uno ahí arriba, justo arriba, en otro árbol. ¿What? Hay uno con la habilidad de Dragon Ball, ¿eh? O sea, de Star Wars. Me meto en un coche, ¿eh? Voy a hacer la rata, voy a hacer la rata, voy a hacer la rata. He matado a uno, Rubius. ¿Estás matando? He matado a uno. Aquí tienes a uno, ¿eh? Aquí tienes a uno. Está esto petado de peña, tú. Petadísimo de peña. ¡Eh, tengo uno dentro! ¡Lul! Baja ti, mátalo. Está tocado. Hostia, que lag, que lag. Me están bajando los FPS. 60 FPS, cojones. Esto es una pedazo de mierda. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy joya. Me están disparando. Tienes un tío disparándote que lo acabo de reventar muchísimo. Voy a intentar subir al árbol, ¿eh? Subo al árbol, subo al árbol. Voy a rematar a este pobre desgraciado. Todo el mundo con corona. ¿What the fuck es esto? Aquí arriba. Nos vamos a la casa. 38, 36. Crackeado uno. Vamos a la casa, vamos a la casa, sí. Porque yo estoy en un spot bastante bueno ahora, ¿eh? No te veo mal ahí en el árbol, ¿eh? Me voy a intentar poner contigo. De hecho, si me meto aquí… ¡No! ¡Ah, fuck! Se me buggeó. Escucho pasos aquí al lado. ¿Vale? ¿He muerto? Tú, yo quiero quedarme dentro de una construcción. Gente, me suda la polla las coronas, la verdad. Sí, sí, a mí también. Me lo están diciendo la corona. La corona me la pela muchísimo. Me están sudando las manos y todo, imagínate. Hay alguien aquí con el ataque con Titan, ¿eh? Cuidado. Hostia, aquí… Eh… Me he curado. Sube, sube, sube. Oye, lo de esta gente, tío, que son 14. Están ahí enfrente, rubio. Se estoy flipando. Si nos ataca, atacamos de vuelta, ¿eh? Que no… ¿Uno ha muerto? Está aquí enfrente, tío. Un en el árbol. 38, crackeado. Uf. LOL. Me revientan. Deberíamos estar juntos. ¿Dónde estás? Se están peleando. Yo sigo en la casa donde estábamos. Sí, vale, vale. Te veis kilos de abajo, ¿eh? Vale, viva, viva. ¡Que te mueras, niño! 40 a uno, cracke, a la derecha. 40 a otra. No es mala esa, Augusto, ¿eh? Sí, pero ya me están viendo. Están ahí arriba, arriba. 50. Está, 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 está. Me voy contigo. Pero, eh… Está blanco el pibe, cuidado. Chicos, de verdad, que esa gente creo que está haciendo teaming, ¿eh? Os lo digo. 59 al de arriba. Te miro a la espalda, no hay nadie. Se pira uno, se pira uno. Se está cerrando el círculo, creo. Voy a venir, ¿eh? Top 10, top 10. No sé si es mejor que avancemos, ¿eh? Sí, sí, vamos, ya, vamos, ya, vamos, ya. Ven, sígueme. Vamos yo, hermano. Pillo esto, me la pela. Si pudiéramos pillar esa altura sería tan bonito. Pero es que ya habrá peña, ¿verdad? Curas aquí, curas aquí. Pillo esto. Yo tengo un montón de curas, ¿eh? No te ráis. Ese arbusto está god, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy, voy. ¿Este arbusto? Que no haya nadie, que no haya nadie, que no haya nadie, que no haya nadie, no haya nadie, no haya nadie. ¡Vale, está arriba! Ah, muerto, 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 muerto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. El tipo de la roca. Voy, voy, voy. Lo puedes matar. ¿Le pegue mucho? Ayúdame. No. Mierda, mira. No. Espérate, espérate. No puedes ganar, ¿eh? Está aquí la cabra, que es su dúo. Voy a jugar full rata, full rata, full rata. Juego full rata, full rata. No era la dirección. Un pescado ahí por la puta cara. Parece que se peleen, vete con la cara. ¿Sí? Están en team, no me jodas. ¿El qué? Son team report. No me jodáis. Claro, es que no se están peleando, no lo entiendo. Bueno, lo hemos jugado bien, ¿eh? Top dos, top dos. Esto tiene que ser puntos, cabrón. ¿Y el que faltaba? Oye, pero ¿qué? ¿Qué era de un escuadrón? ¿Tengo un escuadrón? Eran tres. Rubius, ¿qué era de un escuadrón? Que me salen los cuatro nombres. ¿Hemos jugado contra escuadrones o qué? Claro, si yo les veía cuatro personas. ¿What? Era de un escuadrón, tío. Y tenían uno muerto, claro. Si antes en la montaña eran cuatro todo el rato. Claro, por eso hemos visto antes a cuatro. ¿Y por qué no me dan rango? ¿Qué es esto? No, no puede ser que esta partida no la tenga en cuenta el juego. Rubius, ¿por qué estamos jugando en escuadrón de cero construcción? Escuadrón desactiva. ¿What? No, no, yo había buscado esto. Estaba bien, estaba en dúos. Completar, lo había visto antes de darle. Estaba activada antes, estaba activada. ¿Chad? ¿Rubius? ¿Rubius? Dicen que está off la descalificación. Por el clasificatorio desactivada, aunque pongas completar, ¿sabes? La han desactivado los de Epic. Esto es una pedazo de coña muy épica. Tío, de verdad, nos hemos tirado toda una partida pensando que está. Nada, no me lo puedo ver. Y jugando como nunca, ¿eh? Y perdiendo como siempre. Mira, 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 cuando tú has buscado partida, efectivamente estabas en clasificatoria cero construcción. Nah, es que no, que no, que no, que no, que no, que no. Bueno, ya, yo, yo ya es suficiente por hoy, ¿eh? Yo ya tengo el corazón a mil. Nah, está de puta madre, tío. Si otro día quieres probar a darle dúos, como solo se puede. Otro día lo hacemos, jugamos igual que en esta, pero siendo competitiva. Claro, claro, que a mí me molaría ganar, que no puedo ganar. Joder. En fin, bueno, un besito grande a ti y a tu chat. Ya le daremos, ya le daremos el futuro. Venga, por aquí estamos. Chao, Rubio, chao. Chao, 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 chichis. Chao, 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 chao.